aquí estamos de regreso en la entrevista central del despertador a través de nuestro chat en vivo en youtube ustedes podrán formularles pregunta a nuestro entrevistado del día de hoy en unos minutos las vamos a estar leyendo julito fulcar vocero del bloque de diputados del partido revolucionario moderno nos acompaña en el día de hoy gracias por aceptar nuestra invitación gracias a ustedes por invitarme me dijeron julito julito y no usted fue declarado con el julito el juez decidió que yo era julito bueno su papá y su mamá probablemente lo año ya vamos a decidieron que fuera julio y eso pasaba mucho antes que escribía lo que querían en las oficialías y ya el muchacho ya quedaba así pero le vio como tierno seguro y por eso le puso el hito bueno hoy vamos a hablar de muchos temas y bueno usted un dirigente muy connotado del partido revolucionario moderno el partido oficialista que ha sido embestido con esta operación falcón la cantidad de diputados y personas muy cercanas al prm que han sido involucrado en este caso como no no solamente como diputado sino como dirigente del prm esto o sea cuál va a ser la acción no lo que va a decir no lo que opina el prm sino cuáles son las acciones que de ahora en adelante tomará el prm respecto a quienes son sus candidatos mira lo primero es decir que los partidos como el congreso son parte de la sociedad y que en consecuencia ellos son como son la sociedad en la república dominicana tenemos de todo y no las organizaciones políticas las instituciones se ven impactada por esas acciones que ocurren en la sociedad el hecho de que en este momento hayan aparecido algunos ciudadanos compañeros ligado a esta práctica malsana es de preocupar para cualquiera y tiene que llamar a la atención no sólo al prm sino al sistema de partidos políticos en la república dominicana pero perdón pero también perdón pero pero ustedes diciendo eso usted está escurriendo la responsabilidad pero pero no sea porque pero no me ha permitido porque el prm o sea es una organización con estatutos con o sea no es cuestión de que la sociedad está así tal vez si usted me permite desarrollar la idea yo podría aproximarme a lo que usted quiere que yo le diga le decía que tanto el prm como el sistema de partidos políticos esto tiene que servirle de experiencia y tiene que servirle de referente primero para procurar que en futuros procesos electorales hay una previa depuración bien seria bien profunda de los candidatos y de la candidata que van a terciar en ese proceso por la junta central electoral tiene también que jugar su papel pero yo quiero decir que cada candidato que participó del proceso electoral recibió una certificación de las juntas del del ministerio público que decía que no estaba involucrado ningún acto delictivo un certificado de no delincuencia como se dice entonces también todas esas instancias antes de emitir una certificación tienen que valorar lo que ocurre ahora bien cada ciudadano adulto en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos es dueño de sus actos y en consecuencia él está llamado a responder por ellos el que aparezca involucrado en tal o cual acción reñida con la ley él debe entonces defender defenderse demostrar su inocencia si es inocencia los tribunales demostrar su culpabilidad y en consecuencia tomar las decisiones que las leyes aconsejan en ese sentido julito ustedes se han reunido con los imputados en este caso por parte del ministerio público que son diputados activos para conversar de algún vínculo de algún vínculo usted como el vocero porque usted que tiene que salir a dar la cara por esos compañeros suyos por lo menos en el congreso mira yo quiero decir que hasta ahora dos compañeros una compañera y un compañero han sido involucrados en y les pones por eso son tres son dos porque es dos del prm hay verdad en este caso nosotros no confiere lo que tiene que ver con el pelo de presión de vocero nosotros hemos conversado con los compañeros lógicamente yo soy vocero del bloque de diputados del prm y me y me concierne la responsabilidad de ante cualquier situación cualquier denuncia acercarme a los compañeros e intercambiar con ellos y he hablado lógicamente con ellos ellos alegan su inocencia dicen que no tienen nada que ver con eso y yo quisiera no tener que juzgarlo previamente porque en el caso por ejemplo del diputado marmo lejos que lo conozco de hace mucho tiempo lo que entiendo hasta el día de hoy salvo salvo demostración contraria en este proceso es que es una persona correcta y que es un hombre que se maneja con mucha humildad que con mucha sencillez que no manejo ponencia que uno sepa no por no por tal recursos económicos significativos y entonces a una tal le sorprendió no sólo no sólo a mí como vocero sino al bloque completo a la cámara de diputados le sorprendió el hecho de que él saliera involucrado de este proceso de unas explicaciones en el hemiciclo que es correcto yo vi algunos medios que criticaron el hecho de que los diputados fueran al hemiciclo a hablar de ese tema pero lo correcto es que cuando un legislador sea diputado senador es imputado en cualquier acción o se ve involucrado en cualquier hecho vaya al hemiciclo que es donde están sus 190 compañeros y en ese hemiciclo toma lo que nosotros llamamos un turno previo y de las explicaciones del lugar pero él figura según los documentos presentados en el informe con alicia ortega este no la noche de este lunes en esas actas de allanamiento que fueron levantadas por el ministerio público el señor maldonado aparece con financiamiento de nueve millones de pesos eso es un escrito que se encontró en uno de los allanamientos para su campaña por parte de uno de los principales imputados bueno como es una investigación que está en curso yo prefiero no emitir una opinión concluyente sobre el proceso y permitir que sean los tribunales de la república lo que finalmente definan si él estaba involucrado o no lo que he dicho está este momento es que la conversación es que hemos tenido con él y en las explicaciones que él dio el propio hemiciclo él se ha delegado de lo que se le imputa y una acusación yo no quiero jugarlo a priori ni quiero exculparlo a priori vamos a esperar que los tribunales determinen cuál es la realidad de esa acusación yo lo que sí aprovecho para demandar y para solicitar que ellos se les repete el debido proceso que se le permita defenderse que moralmente no lo matemos antes de que los tribunales decidan lo que va a ocurrir porque ese es otro hecho que está aconteciendo la república dominicana aquí a usted lo acusan de un elemento y moralmente lo matan lo acribillan antes de que los tribunales puedan tomar una decisión concluyente al respecto a partir de una investigación exhaustiva que se haga mañana se conoce la medida de coerción cuáles son las expectativas que usted espera bueno que se le respete el debido proceso y que se sea objetivo en la investigación y todo aquel todo aquel que esté involucrado en un hecho delictivo que responda por sus hechos nosotros no vamos a defender absolutamente a nadie que esté involucrado en contra en violaciones a la ley sea legislador no sea legislador ahora si no está involucrado que también se le reconozca su inocencia la esposa de juan maldonado diputada de la república tiene alguna situación en particular y está siendo imputada pero no se le ha visto el rastro por el congreso no ha ido en las últimas semanas no ha podido ser localizada por los medios de comunicación usted sabe dónde ya se encuentra no no sé dónde ya está no tengo conocimiento y quiero decirte que ciertamente no lo he visto en el congreso después de la de la situación y no sé las razones por las que no ha ido porque hasta ahora ella está en pleno ejercicio de su condición de legisladora lógicamente cuando ocurre ese tipo de hecho la familia se ve muy impactada no sé si ha sido impactada por esa situación pero no conozco pero ha enviado excusa en este momento a donde está de hecho hemos tenido después de la situación una sola sesión en cada sesión los legisladores envía cual que se ausente envía una excusa formal hasta ahora hemos tenido una sola sesión la del pasado martes y hoy tenemos sesión dentro de un ratito pero ustedes como partido no han intentado localizar yo soy el vocero yo no soy el presidente del partido es una información que le corresponde dar al presidente del partido por ejemplo el tema del financiamiento como se maneja julito en una campaña cuando la pre campaña se puede invertir millones de pesos cuando en la campaña también se pueden invertir millones de pesos y a estas personas precisamente en el expediente se le acusa de haber recibido dinero como financiamiento de campaña de esas candidaturas que ellos posteriormente ganaron mira aquí hay un responsable la junta central electoral tiene que asumir su rol en un proceso electoral no es hacer una labor curativa es desarrollar una labor preventiva la junta central electoral debería tener un departamento de fiscalización y control del manejo de los recursos tanto en términos individuales de cada diputado de cada candidato perdón como de los partidos en sí para que previamente pueda controlar cualquier situación que se que se adopte porque a partir de ahí todo forma parte de la de la opinión de la acción individual de cada de cada candidato ese es el que decide si recibe o no dinero de tal o cual persona hay personas que deciden no recibir dinero de gente desconocido de dinero de procedencia dudosa tal vez otros lo harán no recibirán yo no tengo la prueba de que nadie ha recibido dinero mal habido pero son los procesos que deben decir y es la junta la que tiene el sagrado deber de cumplir con esa misión que le otorga pero los partidos por ejemplo bueno su mismo hermano su propio hermano era el director de campaña era del director de campaña del prm del prm y del presidente del presidente en ese entonces candidato pero se supone que las alertas deben encenderse dentro del partido porque ustedes son los que administran el dinero estatal entonces saben cuál candidatura necesita más cual menos entonces hay alerta esas personas obviamente no necesitaban de mucha ayuda porque nada más hay que ver las vallas la cantidad de anuncios en los medios de comunicación para saber cuando un candidato está bollante vamos a decir es que imagínate en un proceso electoral como el de la república dominicana participan miles de candidatos como puede una persona que esté coordinando la campaña general está atento a lo que puede estar ocurriendo en pedernales en un momento tal vez en la campaña el coordinador general va una vez a la provincia de pedernales quizá no llegue a estar presente en medio del fragor de la campaña porque se concentra mayoritariamente en la campaña presidencial que es el principal objetivo del proceso electoral pero yo sí estoy de acuerdo y concuerdo con ustedes en que es necesario que se adopten mayores niveles de medidas de control en la fiscalización del gasto por parte de la junta y que aprovechemos ahora el diálogo nacional como se está introduciendo el tema de la reforma a la ley de partidos y organizaciones políticas y la ley electoral que aprovechemos y establecamos normativas mucho más rígidas y que haya un régimen de consecuencias porque el problema de la república dominicana es que en la mayoría de los casos no tenemos régimen de consecuencias para que aquel que se demuestre que está recibiendo fondo dinero de procedencia dudosa se le pueda automáticamente eliminar la candidatura quitar la candidatura para para que probamos y no tengamos entonces que estar aplicando medidas correctivas si aparte no aparte de lo que son las conversaciones lo que es el diálogo en sí pero ya en el congreso el congreso fue apoderado de un proyecto de ley presentado por el presidente de la junta central electoral precisamente sobre la ley de partidos no hay más de un proyecto la comisión de junta central electoral de la cámara de diputados en este momento está estudiando una iniciativa porque ha salido de la propia entraña de la cámara de diputados sin embargo todos sabemos que la aprobación de la ley de partidos y la ley de partidos y organizaciones políticas y la ley electoral debe ser resultado de un amplio consenso no puede ser la discusión única y exclusivamente del congreso de la república porque efectivamente esa es una ley que va a impactar a las organizaciones políticas en la república dominicana entonces debe participar todo el mundo no sólo los partidos políticos la sociedad civil organizada los empresarios las iglesias pero que al final no importa todo lo que se discute pero son ustedes lo que van a aprobar que es una visión muy fatalista de lo que debe ser porque el congreso ha demostrado que cuando se le han presentado iniciativas que entendemos que son viables es el resultado de un amplio consenso el congreso las ha acogido de hecho en este momento el congreso está conocido varias iniciativas que han venido del ejecutivo y han sido aprobadas inclusive de consenso por todos los miembros que conformamos la cámara de diputados y el senado el congreso en sentido general o sea nosotros tenemos esa voluntad y yo creo que estamos en el mejor momento y el hecho de que las organizaciones políticas todas estén sentadas en una mesa discutiendo en este momento un conjunto de reformas que incluye esta parte política electoral entonces yo pienso que es el momento para que establecamos todas las medidas necesarias para que contribuyamos a enderezar y a descentar a transparentar el sistema de gestión política en la república dominicana pero qué es lo que ha pasado julito porque antes nosotros podíamos ver líderes naturales orgánicos liderazgos reales y ahora vemos como una gente que no tiene carrera política que de repente llega un partido por la papeleta puede avasallar ese liderazgo natural y trascender alzarse con candidatura y gente que tiene carrera por años por décadas no puede aspirar ni siquiera una regiduría que es lo que ha pasado a nivel político en el país ciertamente en el sistema mira el tema del voto preferencial que yo concuerdo en que se aplique porque contribuye a permitir que surjan liderazgos nuevos y que los partidos no secuestren las candidaturas también tiene un elemento que de alguna manera se convierte en una retranca para que la gente de a pies pueda cesar a las posiciones electivas en la república dominicana tú tienes razón hoy hay que invertir una gran cantidad de recursos para que la gente pueda cesar a una posición mínima de regidoría en la república dominicana por eso se está hablando inclusive en este momento y la junta lo ha planteado de la posibilidad de que en el nivel municipal para el caso de los regidores se elimine el voto preferencial para que de alguna manera pueda volverse aquel tiempo de que un buen dirigente político un líder social que forma parte de una organización política pueda participar de los procesos electorales sin la necesidad de tener que que erogar una gran cantidad de recursos económicos es un tema que de alguna manera hay que controlar hay que bajar el tope que esté establecido en la ley para todos los niveles de la cantidad de recursos que puede recibir y que puede manejar un candidato en los procesos electorales y esto tiene que ser el resultado de estas discusiones que se están llevando a cabo tanto en el congreso como en el escenario del diálogo nacional Sí, pero usted no entiende que eliminar, por ejemplo, el voto preferencial en el nivel de las regidurías eso sería un retroceso, por ejemplo, sería un retroceso, digo a mi entender, sería un retroceso que la ciudadanía no tenga la oportunidad de seleccionar entre un menú, vamos a decir quiénes van a ser los regidores que nos van a representar en nuestra ciudad Ese es un tema que está en la mesa de la discusión y habrá que ver lo pro y lo contra pero de alguna manera hay que controlar Pero Julito Fulcar Pero de alguna manera hay que controlar el tema de garantizar que aquel quien no es un portentado económico pueda cesar a posiciones electivas por lo menos en ese nivel Ahora bien, tú podrías alegar que eliminar el voto preferencial de alguna manera contribuye a limitar La democracia, pero claro que sí En el sistema electoral en la República Dominicana, pero también se pueden establecer mecanismos La Junta Central Electoral puede establecerse con carácter de obligatoriedad como la rectora De las primarias en los partidos políticos y establecer primarias y que la organice la Junta Y que la gente vaya y vote en ese proceso interno para elegir los candidatos que van a terciar por lo menos en ese nivel Para mí no es un tema de principio que los regidores vayan o no por voto preferencial Lo que debe ser un tema de principio para nosotros es que haya mayor nivel de fiscalización y control Por parte de la Junta Central Electoral para que ese proceso sea rigurosamente seguido Pero que la Junta dice que no le entregaron el desglose de los financiamientos Pero que esa es una medida curativa Y que la ley no le dice qué hacer cuando no le entrega Por eso es que estoy planteando que aprovechemos ahora todas estas experiencias Que aprovechemos la reforma a la ley electoral Y que en el marco de la ley electoral le otorguemos las atribuciones a la Junta Central Electoral Para que pueda entonces establecerse de manera preventiva Porque yo creo en las medidas preventivas Yo no creo en las correctivas La correctiva es después que ocurre el hecho Las preventivas te evitan el hecho Ahora hay que darle el poder legal a la Junta Para que pueda desarrollar a plenitud esa función Además ustedes no me invitaron nada más para hablar No, vamos a hablar de otros temas Y también la gente tiene otras preguntas Pero usted sabe que este es el tema esencial ahora mismo en el escenario nacional Bueno, lo del presidente y su viaje ha como que recuperado espacio Pero todo es falcón Desde que hace 15 días explotó este escándalo Pero por ejemplo el PLD hace más de un año Denunció que en el PRM había candidaturas vinculadas al narcotráfico Ellos lo reiteraron ahora cuando ocurrió el escándalo Falcón Ustedes en ese entonces no le pusieron atención a lo que dijo el PLD Lo vieron meramente como... Pero el PLD no tiene calidad moral para acusar a nadie de nada Absolutamente de nada en la República Dominicana El gobierno más corrupto que ha tenido la República Dominicana Es el del Partido de la Liberación Dominicana Y todo el mundo lo sabe Hasta ellos mismos lo saben Ese es el gobierno más corrupto que hemos tenido El más desfalcador del erario público en la República Dominicana Entonces no tienen calidad moral Bueno, sin embargo acertó El que estableció aquí El que corrompió el sistema electoral en la República Dominicana El que fomentó el clientelismo en la República Dominicana fue el PLD Entonces que no me vengan con eso El PLD no tiene calidad moral para hablar de narcotráfico Ni de corrupción en la República Dominicana Bueno, cambiando de tema ¿Y el Código Penal? ¿Ya ni se oye hablar? ¿Ya? ¿El tema murió? Es que ustedes no quieren hablar del Código Penal ¿Pero te vas preguntando, Ana? No, no, no El Código Penal está en una comisión bicameral En este momento Que está trabajando Ayer estaba sesionando la comisión Están trabajando a toda intensidad Y nosotros creemos que en el marco de este año De este año Va a ser aprobado el Código Penal Estamos trabajando fuertemente Ustedes saben que hubo prácticamente un consenso Desde la Cámara de Diputados Hubieron algunos elementos que fueron disímiles Entre el Senado y la Cámara Entre el Congreso y la sociedad Y entonces esos son los elementos Que hay que trabajar ahora Porque el Código se introdujo tal cual había sido aprobado Por la Cámara de Diputados Para que ya El esfuerzo que se hizo Que es el resultado de 11 meses El esfuerzo que hicimos Que fue el resultado de 11 meses de trabajo De la Comisión de Justicia No se perdiera Entonces a partir de ahí Se situó la comisión bicameral La misma comisión de justicia De la Cámara de Diputados Que es la que la había discutido Fue la que integramos a la comisión bicameral Y entonces ellos están trabajando Para socializar Y buscar una salida consensuada De los elementos que resultaron Conflictivos Ante los ojos de sectores de la sociedad Y ante el propio Congreso José Ahora, de lo que sí estamos claros Es de que la República Dominicana Necesita un nuevo Código Penal Que supere la intrascendencia El anacronismo La obsolescencia Que acusa un Código Centenario Que ya hoy de alguna manera Se convierte en una retranca Para la aplicación de justicia En la República Dominicana ¿Y por qué recularon sus legisladores Con relación a la aprobación De las tres causales del aborto? No, no recularon Yo quiero decirle que yo soy depositario De las causales Julito Fulcar Yo creo en ello Es un hombre liberal Ahora bien La Constitución de la República Tiene una traba Que limita Que nosotros podamos establecer En el marco del Código Penal Las causales Si aprobamos el Código Con las tres causales Sencillamente Lo van a recurrir Entre el Tribunal Constitucional Y el Tribunal Constitucional Le va a dar ganancia De causa A quien la recurra Y estaremos perdiendo el tiempo Lo que estamos haciendo es Aprobando el Código Porque el Código es más Que las tres causales Aprobando el Código Y luego de aprobar el Código Entonces trabajar En el proyecto de ley De las tres causales Que está en el Congreso Si estamos trabajando Y estamos llegando A la conclusión De aquella iniciativa Que sometió el Ejecutivo Para el referéndum consultivo Aprobatorio Para nosotros Entonces también Valorar Someter A la consideración De la sociedad dominicana El tema de las causales Y tomar una decisión al respecto José de la Rosa O sea Los derechos fundamentales Se consultan No No estamos consultando No Pero dice que Un referéndum consultivo No es que Oiga lo que yo he dicho Consultivo No es resolutivo Es que hay una confusión En la sociedad Cuando hablamos de la consulta Cuando usted quiere Tomar una decisión Y a usted le interesa saber Si la sociedad Está identificada Con esa decisión Que usted quiere tomar Usted puede consultarla Ahora No es la sociedad La que va a decidir Sobre las decisiones Es que va a pedirle Una opinión Yo puedo pedirle Una opinión A usted Usted está emitiendo Una opinión Sobre las causales Eso es una consulta Eso es un derecho Que usted tiene Ahora Yo voy a decidir luego Pero las consultas Son democráticas Son buenas Fortalecen el sistema Institucional En la República Dominicana Y yo creo que No hay por qué negarla Julito José de la Rosa Y Juan Lora Coinciden en su pregunta Con relación A por qué están dando Tanta vuelta Para la aprobación De la ley De extinción De dominio No La ley de extinción De dominio Está en proceso De discusión También en una bicameral Cuando el Congreso De la República Crea una comisión Bicameral Es una expresión Es un mensaje Es una decisión De que tiene El deseo De darle salida Lo más rápido posible La ley de extinción De dominio Está en este momento En una comisión Bicameral Que preside El senador Pedro Catrín De Samana Y está bastante avanzada La discusión De hecho Hace dos semanas Se realizó un taller Donde participó Finjos Y otras instituciones Para emitir Hacer sus recomendaciones Y estamos avanzando Hay una decisión Digamos una intención Del Congreso De la República Y ese interés Del propio presidente De la República De que podamos Conocer Y aprobar Esta ley Que tanto se necesita En este momento Que estamos hablando De crimen organizado Que estamos hablando De corrupción Para que el Estado Dominicano Pueda tener La oportunidad legítima Establecida legalmente De expropiar Aquellos que Se 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 hagan De los recursos Del erario público De manera ilícita Del erario público O fruto De otras acciones Delictivas En la República Dominicana Aquí en pantalla Abajo En la parte inferior Están viendo Algunos de los comentarios De los amigos Televidentes A través de nuestro chat En vivo En Youtube Nosotros siempre tratamos De hacerle alguna De hacerle alguna De las preguntas Siempre son muchas O preguntas O planteamientos Vamos a tratar De hacer la mayor cantidad En esta interacción Con Julito Dale Alternarlos Con las preguntas De nosotros Bueno Guaraguá 87 Dice Que porque aprobaron Tantos préstamos En tan poco tiempo Que tienen en el poder Bueno Primero porque En un hecho sin igual En la historia De la República Dominicana El gobierno Del presidente Luis Abinader Recibió un traspaso De mando Una nueva gestión En medio de una pandemia Y en medio De la peor crisis Económica y financiera Que ha vivido La República Dominicana Esa pandemia Tenía que ser enfrentada Y los que han seguido El motivo De la mayoría De los empréstitos Que han sido aprobados Saben que han sido Dirigidos A precisamente A resolver el tema Del COVID-19 A comprar vacunas Y a resolver Necesidades básicas De la población Los empréstitos No son malos De por sí Lo que es malo El destino Que se le vaya a dar Lo que usted no va a ver En esta gestión de gobierno Es la aprobación De un préstamo Para tenerlo ahí En los recursos Por si llueve Yo recuerdo Que en el cuatrenio pasado Se conoció En un momento Una solicitud De un préstamo En la Cámara de Diputados Que había enviado El Ejecutivo De entonces Para atender Cualquier situación Por si un fenómeno natural Provocara Tragos En la República Dominicana Eso no va a ocurrir Los empréstitos Que se han estado haciendo Están claramente Enfocados Claramente dirigidos Para el tema De la educación Para el tema De los recursos hídricos De la República Dominicana Para el tema De la eficiencia En la gestión Etcétera Etcétera Dice Ibelice de la Rosa Nos endeudamos Para comprar vacunas Que luego nos dedicamos A regalar Para eso no es cierto El gobierno De la República Dominicana Lo que debería Todo el mundo Es estar felicitándolo Por el esfuerzo Que ha hecho El gobierno Del presidente Luis Abinader De garantizarle Vacuna A toda la población Lo están haciendo Organismos Y países De otras latitudes De todo el mundo Están reconociendo El presidente Luis Abinader Por ese esfuerzo Que ha hecho Un país Subdesarrollado Entonces los dominicanos Sensatamente Lo que deberíamos Estar reconociendo Ese esfuerzo Que ha hecho El gobierno dominicano Aquí no se ha vacunado El que no quiere Lo que hay que aprovechar Para invitar a la gente Que vayan Y se vacunen Para que podamos Tener apertura total Y que el país Vuelva a la nueva normalidad Definitivamente Si la ley De presupuesto Es una De las leyes Más importantes De donde se pone El dinero En que asunto La más violada El asunto es Que con esto Del diálogo Con las discusiones Que si va a haber O no va a haber Un pacto fiscal O que El El itinerario De esa ley De presupuesto Que empieza Desde hace meses Se empieza a elaborar Cada institución A presentar Su propio presupuesto Etcétera Etcétera Como que no parece En este año Claro Como que es lo que va a pasar Va a tener en el congreso El cronograma Conocido Durante años O que es lo que va a pasar Es la ley El estado dominicano Comienza a trabajar El presupuesto Desde el mes de marzo Así es Comienza a hacer Los primeros apestos Así es Y debe llevarlo Al congreso En el mes de septiembre Yo entiendo Que el gobierno dominicano Está en la fase final De elaboración De ese proyecto De presupuesto Y nosotros estamos Esperando que llegue Para tomar las decisiones Pertinentes Que como hicimos El año pasado Será conformada Una comisión Para trabajarlo Que es una facultad Del pleno Decidir si la comisión De presupuesto Normal que tenemos O si creamos Una bicameral Que ayuda mucho Porque cuando discutimos Juntos Senado Y diputados Y cámaras de diputados Entonces la cosa Fluye mucho más rápido Y consultamos A los diversos sectores Pero Evidentemente Estamos Día 21 Quiere decir Que ya para la próxima semana Usted espera Usted espera En el presupuesto Debería llegar El gobierno de Luis Sabinader Es un gobierno garantista De los derechos Y del cumplimiento A la ley Y yo sé Que el presidente En la gestión En la gestión Del presidente Luis Sabinader No se va A violentar A vulnerar La ley En esta materia Del presupuesto General del estado Bueno Darío Reynoso Insiste En las AFP Ahí yo le voy A mezclar la pregunta El tema del 30% Si tiene Todavía respiro En el congreso Si tiene posibilidad De que se convierta En realidad Esa lucha De un legislador Reformista Pero además La modificación De esa ley Que va en total Detrimento De la mayoría ¿Podrá ser una realidad En el gobierno De Luis Sabinader Y en su congreso? En este momento Tenemos una comisión También bicameral Que trabaja El tema De la reforma Integral A la ley De seguridad social En el marco De esas reformas Que deben ser profundas Hay que decir primero Que la ley Fue una gran iniciativa Cuando se aprobó En el 2001 En aquella En la gestión Del presidente Hipólito Mejía Hay que reconocer Que fue un salto De avance Pero ya 20 años después La ley Entonces ya Es obsoleta Dentro del marco De esa profunda Reforma Integral Que se le debe hacer A la ley Hay que hacerle Una transformación Radical A las AFP Yo entiendo Que las AFP Se han convertido En un monopolio En la República Dominicana Que hay que cambiar Hay que democratizar eso No es posible Que los recursos De los trabajadores Sean administrados Por dos o tres AFP Que manejan esos recursos Como a ellos le parecen Y las ARS Y que luego entonces Cuando usted se jubila Usted vaya a recibir Una miseria De salario Que en el peor de los casos No es el del 25% De su salario Eso tiene que cambiar No es posible Y ahí voy con lo de las ARS También Tienen que ser Drásticamente reformadas Y como es posible Ana Mitila Que usted se pase Su vida trabajando Y luego cuando usted Se va jubilado La propia ley De seguridad social Establece que usted No tiene derecho A un seguro médico ¿Cómo es posible? Cuando el ciudadano O la ciudadana Después que Mientras más edad tiene Más necesita De las atenciones médicas Entonces usted Le eliminan el seguro Después que lo jubila Eso no puede ser No y no solamente eso Por ejemplo Si a una ARS Se le ocurre decir Que usted tiene Una precondición Que usted no puede Afiliarse Ni siquiera Porque supuestamente Tiene una precondición Las ARS Tienen que tener Dos componentes Tienen que tener El componente de negocio Porque lógicamente Es un negocio Pero tienen que tener Un componente social Y humano Que atienda a la gente A mí me da pena Cuando mucha gente Va a mi oficina Legislativa En Peravia O mi oficina Aquí en la Cámara De Diputados O me abordan en la calle Porque tiene una situación De salud Y ocurre que el seguro No se la cubre Precisamente porque Alegan eso No es que usted se inscribió Yo tuve un amigo Un periodista Colegas de ustedes De Baniel Que yo le facilitaba El seguro médico Y ocurre que Él tuvo una situación De salud Y el seguro No le cubrió Porque le dijo Usted tenía esa condición Cuando usted se inscribió En el seguro Y no hubo quien lo hiciera Cubrir esa responsabilidad Que es parte de ello Entonces eso tiene También que cambiar El 30 va o no Bueno Hay una comisión Que está trabajando Lo del 30% Que se ha solicitado En el proyecto Una comisión especial Que se conformó Esa comisión Se ha estado reuniendo En la última reunión La comisión El presidente De la comisión Solicitó Que la iniciativa Pudiera ser Traspasada A la comisión Bicameral Que estudia El proyecto de ley Reforma A la seguridad social Y está En este momento En ese estado Pero está en discusión En el proyecto de ley Bueno Lógicamente Que es un proyecto Que despierta pasiones Sí Es un proyecto conflictivo Una parte de la población Entiende que no es viable Que no es correcto Otra parte De los trabajadores Entiende que sí Vamos a ver Que ocurre Muchos temas Se nos van a quedar Porque Pero ya terminamos La ley de organización Territorial Durmiendo También está en comisión Bicameral La ley de organización Territorial La ley de regiones únicas Tenemos Nosotros tenemos Alrededor de 20 Iniciativas importantes De la república dominicana Que están en comisión Bicameral Trabajándose Bueno Julito Tenemos que finalizar Sabe que el tema Del tránsito Complicó el tiempo De la entrevista central Hay otros compromisos En la segunda hora Que debemos agotar Si usted tiene algo Que agregar Como ya no vamos A seguir haciendo preguntas Y también los amigos Televidentes se quedaron Con mucha interrogante Ojalá pueda venir En otra ocasión Aquí están preguntando Del cofrecito Los diputados Ya no tienen cofrecito Fue eliminado Si le dan otros fondos Para los padres Para las madres Para la bichuela con dulce Para navidad Para los reyes Eso sí, ¿verdad? Porque la gente Siempre se preocupa Por el tema del cofrecito Para San Andrés Te prometo que te voy a enviar Dos dulces Van y lejos Pero que salgan De su bolsillo Que no salga Del bolsillo cúbico No, no, tú lo has dicho La Cámara de Diputados No maneja cofrecito Y lógicamente Para algunas ocasiones Como la navidad O las madres Se buscan alguna facilidad Y eso no pretenden eliminarlo Porque esa es la función De ustedes El clientelismo Pero mira Que es lo que ocurre Yo siempre veo Que ustedes Argumentan Sobre esos temas Ocurre que en la República Dominicana Hay tantas carencias Que los legisladores No, pero desigualdades Por ejemplo Los legisladores Disfrutan Aparte de Bueno, los senadores En este caso Disfrutan Aparte del barrilito Sí, exactamente Pero tienen un seguro Médico internacional Tienen una jubilación Garantizada Sí, pero mira No, pero los diputados También tienen Tantos y tantos privilegios Los diputados también Tienen acceso a la jubilación Pero cada legislador Tributa mensualmente Un 10% de su salario Para precisamente Para ese proceso de jubilación Que se maneja a través De un instituto Que se ha creado Y yo no veo nada de malo Pero hay planes De reducir privilegios Julito Como otros sectores También tienen acceso A su pensión A su jubilación Porque están en equitiempo También los legisladores Tienen derecho a estarlo Porque no es con recursos Del Estado El presidente Habla de austeridad Y estamos en un momento difícil Ustedes no han ponderado Ni mínimamente La posibilidad De terminar Con algunos de esos privilegios Pero cuáles No es un privilegio Que le den fondos sociales Un seguro médico No es un privilegio Para nadie Es un privilegio Porque el de usted Es superior al del resto De la humanidad No, no al resto de la humanidad Sí, al mío Que soy una trabajadora Al de Ana Mitil Al de otros empleados públicos Bájale un poquito Pero mira Es premium A lo que tenemos que aspirar Es que tengamos Una seguridad social Que le garantice El derecho A la salud A todos Eso es lo que tenemos Que garantizar No es que uno No lo tengan Porque al fin y al cabo Al fin y al cabo Los problemas De la República Dominicana No radican En un seguro médico De ciento No, lo que pasa es De dos ciento veintidós La gente lo que piensa Es que si ustedes Tuvieran que padecer Lo que padece La población Con las ARS Hace rato Hace muchísimo rato Que eso funcionara bien Porque cuando ustedes Lo sufren Pero como que no lo sufren Que no lo padecen Claro que si Yo tengo Yo tengo una familia Mira ahí anda Mi hijo conmigo Él tiene que pagarle Seguro médico A su esposa Y a sus hijos Sí, pero cuando Un procedimiento Es denegado Yo tengo que estar ahí Con ellos Yo tengo una familia Amplísima La que tengo que atender Que por cierto Yo soy un hombre Que viene de los estratos Económicamente Más carenciado De la sociedad dominicana Yo sé Yo sé Lo que es Sembrar una mata De yuca Yo vengo de ahí De la pobreza Sí, pero ese es el tema En la discusión Lo que queremos saber De lo que se trata Ustedes son privilegiados Dentro de la clase económica En República Dominicana Porque además De su salario Le pagan Por pertenecer A comisiones Le pagan Aparte También Sus dietas Le dan combustible Un seguro premium También le dan Tienen un comedor Donde pueden ir A comer gratis Eso es privilegio En la sociedad Que nosotros tenemos Le dan dos exoneraciones También Los días festivos Le dan fondos sociales Para compartir Con los compañeros Usted en algún momento Como el Partido Revolucionario Moderno Ha querido dar cátedra De austeridad ¿No han ponderado Eliminar Algunos de esos privilegios Aunque usted diga Que no son privilegios La Cámara de Diputados La Cámara Le sirve La alimentación A todos sus servidores A los trabajadores Y lógicamente También a los legisladores Eso no tiene Nada de malo Eso es una ayuda Es una contribución Si tiene algo de malo Porque lo costeamos nosotros Ustedes reciben salarios No Mi comida Me la costeo yo Pero de ninguna manera Eso son Son simplezas Pero ya Que cuestan millones de pesos Perdón Los problemas de fondo De la sociedad dominicana No radican En si a una gente Le sirven o no Un plato de comida Esos no son los problemas Los problemas son estructurales ¿Cuál es el plato de comida? ¿Qué sos caros? No Pero yo he hecho trabajo Ver langosta Ver langosta en el Congreso Pero eso no es verdad Es que cada quien Que se coste su comida Con su salario Porque la mayoría Por lo menos en un periodo Había langosta en el Congreso No Y que sos caros Sería un periodo Ahora yo no lo he visto En cinco años En cinco años Gracias a Dios Gracias a Dios Que llevo como legislador No he visto la primera langosta Yo la puedo invitar Para que vayan un día Invitada por mí Bueno vamos a comer Almozar allá Y vayan Y pidan lo que ustedes quieran No me gusta comer gratis Yo me costeo mi comida ¿Qué? No me gusta comer gratis No pero no es gratis Pero entonces no han ponderado No han ponderado Van a seguir con ese tipo de ¿De qué? De privilegios Pero que tú quieres Que yo haya Yo le pregunto a usted Yo puedo ir Yo le pregunto a usted Si han hablado de eso Yo puedo ir En la mañana de hoy Al hemiciclo Pedir un turno previo Y decir que estoy hablando En nombre tuyo Y pedirle A la Cámara de Diputados Que elimine La alimentación Que se le sirve A los trabajadores A los trabajadores De la Cámara Es que usted no me ha respondido Yo le estoy preguntando a usted Ese tipo de extras De privilegios Pero ¿Cuáles? Los que ya le mencioné Vuelvo y le menciono Exoneraciones Combustibles Mira con las exoneraciones Vehículos También le dan Pero la Cámara Alojamiento en hoteles Pero la Cámara No le da vehículo Le pagan por pertenecer A la comisión Tienen un salario superior A cualquier empleado común En República Dominicana Pero mi vida Tienen un seguro privio La Cámara de Diputados Le dan para la bichuela con dulce Para la madre Para los padres Para los reyes Para la vida Eso es lo que yo estoy preguntando Como ustedes dicen Que son austeros Si han planteado Sus legisladores Eliminar eso No es sencillo Usted me dice sí o no No es que tú no me puedes condicionar A que yo te responda Una entrevista Cacciosa Una pregunta cacciosa Con un sí o no Porque yo tengo un cerebro Para pensar Yo sé Y por eso le estoy preguntando Y por eso estoy invitando Porque tengo un cerebro Te quiero comenzar Hablando del tema De las exoneraciones Yo tengo una opinión Personal Sobre el tema De las exoneraciones Inclusive Si vas Investiga Te dará cuenta Que no he solicitado La exoneración En este periodo Porque tengo una opinión Yo creo que hay que buscar No la va a coger Yo creo que hay que buscarle Una solución Yo tengo un vehículo Privado Personal Que yo compré Por el que pagué Mis impuestos Bien hecho Que se lo puedo enviar Eso está bien hecho Le puedo enviar Los impuestos Que pagué Por ese vehículo Que compré en el exterior Que por cierto No es del año Porque no tenía Con que comprar Uno del año Usted no se aprovecha Del estado Se hizo eso Entonces yo creo Que hay que buscar Una salida Con el tema Del manejo De las exoneraciones En el Congreso De la República Yo soy partidario De esa idea Y de hecho Legisladores Influyentes En el Congreso Hemos estado hablando De ese tema Y hay que buscar Una solución A ese tema Ahora Yo creo Que los diputados Los legisladores Tienen que tener Vínculo con la sociedad Y tienen que tener Facultad Para resolver Algunas situaciones A los ciudadanos Y a las ciudadanas Aún y cuando Ese no es el papel Constitucional Para que nos eligen Pero en medio De una sociedad Con tantas desigualdades Cada vez que tú Llegas a una comunidad Que la gente Te solicita La solución De un problema Tú tienes que De alguna manera Responder Yo le quiero Decir a ustedes En el caso mío Y ese es la mayoría De los legisladores Yo invierto Prácticamente Mi salario A veces me cedo En mi gastos mensuales Resolviendo problemas A la comunidad De la provincia Peravia Y a gente De otras provincias Porque tengo Vínculo en todo El territorio Nacional Y si tú No lo haces Mariela Lo hacen Rosa Perdón Que es la rosa Más bella Que tiene Ay gracias Muy amable Si tú no lo haces Lo hacen otros Cuando logremos En la República Dominicana Fortalecer El sistema Institucional Y que este tipo De cosas Vayan desapareciendo Habremos dado De un paso trascendente Lamentamos Que el tiempo Haya terminado Para la entrevista Hace rato Pero me dijiste Ahorita que quedaban Diez minutos Nos robamos Los minutos De otras colaboradoras Que tendrían Que tener Pero me gustó La entrevista Si ojalá Y pueda venir pronto Podamos discutir Esos temas Y mire Con gusto Le hace los comentarios Para que eso le irrita A la población Que sus líderes Tengan privilegios Por encima de ellos Si Entonces yo creo Que ustedes también Deben de pensar En esa parte Pero hay un elemento Y yo quiero Que ustedes Dejen claro Mira El hecho De que la gente Tenga un seguro médico Eso no es un privilegio Yo llegué A la Cámara de Diputados Con un seguro médico Privado Porque todo el mundo Quiere tener Buen acceso A la salud Lo que yo quiero Es que todos Mis ciudadanos Y ciudadanas En la República Dominicana Tengan ese mismo derecho Aceso a la salud Que tenemos los otros No es que uno Que no lo tenga Es que todos Podamos asesar La inequidad Y estamos en un proceso Importante Por eso he dicho Hay que hacer Transformación profunda Las CRS En la República Dominicana Las CRS Tienen que hacer Menos negocios Y más compromiso social En la República Dominicana Bueno Pues muchísimas gracias Gracias El tiempo nos atrapó Muchas gracias Ojalá y puedan estar Con nosotros Más adelante Para poder formular Todas las preguntas Cuando ustedes quieran Con gusto de estar aquí Muchísimas gracias Vámonos a una pausa Ya volvemos con más Más información Más información Más información Más información Más información Más información